Se fueron los participantes de la quinta competencia en Golden Gate Fields, retrasa Defense Wynn, se queda en la última posición, viene a buscar la punta Greg Story, toma medio cuerpo de ventaja sobre Diamond Blitz que va por fuera a buscarlo, hacia el tercer puesto se movilizan Wynn Ribbon, Hanson Gary hace lo propio al ejemplar Mr. Mischief y también se coloca allí Foreign Protocol en las últimas dos posiciones Hard Doctor y en el último lo hace Defense Wynn, Defense Wynn, 22-3, es el parcial de los primeros 400 metros, vienen cabeza a cabeza, por dentro lo hace el ejemplar Greg Story y por fuera Diamond Blitz, hacia el tercero Foreign Protocol, en el cuarto está Hanson Gary, por fuera hacia el quinto viene exigido Mr. Mischief, más atrás Wynn Ribbon y trata de movilizarse el tortillo Defense Wynn, ingresan a la recta final en 45-3 para la media milla, viene exigido por dentro Greg Story en punta por fuera, viene a buscarlo, Foreign Protocol, Foreign Protocol, Foreign Protocol por la parte central de la pista y más afuera, viene volando Wynn Ribbon del número uno, domina Foreign Protocol, insiste Greg Story, Wynn Ribbon por fuera, los empareja, pasó, liquidó la carrera Wynn Ribbon, segundo Foreign Protocol, el tercero es para Greg Story, cuarto Horse Doctor, Wynn Ribbon. Wynn Ribbon. Wynn Ribbon. Wynn Ribbon. Wynn Ribbon. Gracias por ver el video.